Ayer fue aprobada la reducción del impuesto de circulación y hoy el Congreso analiza derogar la reforma fiscal aprobada el año pasado. Luego que diputados dieran marcha atrás al incremento del impuesto de circulación, en los pasillos del Congreso ya se habla de derogar la polémica reforma fiscal aprobada el año pasado. Algunos legisladores consideran que la rebaja aprobada ayer aún es insuficiente. Sí, definitivamente. Yo diría que se debía prácticamente hacer un análisis profundo. Hay una serie de inconstitucionalidades que están pendientes que resuelva la CC. Deberíamos dejar en suspenso la reforma tributaria y revisarla en su totalidad. Hay recursos en la Corte de Constitucionalidad que tienen a la reforma en estos momentos parada, que la ha vuelto inoperante. Es confusa la forma de pagar los impuestos. Por el contrario, legisladores exigen al gobierno austeridad y transparencia. Que se gasten lo que verdaderamente necesita el Estado, las necesidades de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, pero no exponiendo más impuestos que vamos a salir adelante. Yo creo que es revisar las políticas de gasto. Además tenemos que hablar de un presupuesto que debe ser enfocado hacia el verdadero gasto público, hacia donde el gobierno lo necesita y hacia donde la población lo necesita. El propio ministro de Finanzas está comprando vehículos en este momento para el Ministerio de Finanzas. Entonces ni siquiera él está dando el ejemplo en el tema de ahorrar en el gasto público. Diputados reconocen que aunque bajar más impuestos es una tarea difícil, el tema será llevado a discusión. Por el respeto a la vida, telediario, información actual. El ministro presentará... 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 Gracias.